Música Duele crece firme, bosques áridos donde el firme Dían en el pecho para herirme, rastros de babosas para poderse firme Mañanas de sol que no calienta, ríos que flumin entre piedras viejas Mira esas hojas que en mi flotan, aquí al lado explotan con pasma soca Armo mis letras con sopa, frío idiota, boca ropa La luz civilizada, estupidez patriota Cayó día, noche loca, gota, gota, puliendo la roca Paz de moda, me siguen las mosfras, ellos no entienden nada pero pagan mi jota Paz entre niebla y sombra verde, norte oscuro oscureciéndome Caz quem sabe, si se teste con soca, no entienden nada soca Gracias.